Buenas tardes. Buenas noches a todos, todas, todes. Es un placer hoy compartir este concierto, Matría, en el Factorio de Perú y Argentina, junto a Volando Carasco-Segovia. Vamos a tocar uno y el otro, temas de Perú, temas de Argentina, también un poco de temas de Francia. Y relacionados con mujeres, interpretas, compositoras, grandes artistas, sí, muchas gracias por estar con nosotros, disfruten del concierto y compártanlo. La siguiente música es un huayno de Ancash, Sierra Norte del Perú, composición de Moisés Castillo y fue conocida esta canción por Pastorita Boracina, que su nombre fuera María Alvarado Trujillo, una de las pioneras en difundir la música de las provincias, de la provincia de Ancash, de las provincias de Ancash, a la capital, en épocas donde la música andina era muy despreciada. Un huayno ancashino. ¡A los fugos! ¡Gracias! 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 a empezar con un chamamé, Alma Guarani, que conocí por la interpretación de Ramón Agalarza y Teresa Parud, ambos muy grandes artistas y representantes de la música argentina. Ramón Agalarza 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 Chabuca Granda Chabuca Granda fue una de las mujeres compositoras peruanas que redefinió la música de la costa con sus composiciones, rompiendo estructuras, proponiendo nuevas armonías y apoyada, por supuesto, de sus guitarristas y arreglistas. Cambió la música de la costa. Este es el surco. ¡Gracias! 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 Voy a seguir con un tango de Eladia Blasquias, Sueño de Barriete Sueño de Barriete ¡Gracias! 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 Nelly Munguía fue una de las intérpretes ayacuchanas de la canción ayacuchana, una de las importantes. Ella grabó este yaraví que voy a tocar, Ojos de piedra, composición de Quique Pinto. Y la fuga, que será un huayno, viene de la composición de la maestra Chalena Vásquez, una gran investigadora, intérprete y compositora que vio mucho por el país, que ya no está con nosotros. Y esta fuga en huayno se llama Cerquita del Corazón. El Corazón 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 y compuso muchos temas que quedaron muy conocidos dentro del folclore argentino. Por ejemplo, Luna Tucumana, Chacarera de las Piedras, Guitarra Dimelo Tú, El Alesán. Ahora voy a tocar una chacarera instrumental de su autoridad llamada La Nadita. La Nadita La Nadita La Nadita La Nadita En los Andes los músicos caminan por mucho tiempo en las alturas buscando una cascada y ahí en la cascada vive la sirena y los músicos dejan su instrumento en la cascada para que la sirena los afine. Y esta creencia es muy antigua a pesar de que la sirena es un elemento traído de fuera y los músicos creen en esta afinación. la sirena es un elemento traído de la sirena y los músicos de la sirena y los músicos de la sirena y los músicos de la sirena. La Nadita ¡Gracias! 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 Tengo un saludo en esta vida para morir trabajando si no estás a mi manera siendo libre y disfrutando y soñar, sonreír,..., Yo me baño con la rubia y me seco con el sol, soñando a mi querido en lo mejor de la vida. Y cuando al atardecer podemos encontrarnos, es tanto el placer que quedamos juntos mirando lo natural. Para quedarnos cerquita y así podamos cantar esas coplas pegaditas. Como hice mi paraíso en la tierra, porque la paz es dueña de mi corazón. Mundo, pequeña luz del mundo, que nace y bien nací en una canción. Antiguamente teníamos respeto a la naturaleza. Conversábamos con la naturaleza, con los cerros, con los árboles, con el río, con el agua, con la tierra, con el aire, con el fuego, con el viento. La hemos perdido, hemos perdido esa capacidad de dialogar con la naturaleza y somos ahora lo que somos. Cada elemento de la naturaleza lo animábamos, le dábamos vida y lo hacíamos parte de nuestras creencias. La naturaleza es la naturaleza, la naturaleza es la naturaleza, la naturaleza es el elemento, es el personaje que vive en el agua, en el río. Simbolizado como la serpiente cuidadora de estas aguas, que hoy en día la destruimos, la acabamos, la ensuciamos. Este es Yakumama. La naturaleza es la naturaleza. La naturaleza es la naturaleza. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No. No, no. No, no. No, no. No, no.